Hola personitas, soy Jessica y aquí estoy de vuelta con un nuevo video Antes de comenzar con el tema en sí, quiero decirles algo súper rapidito Estoy haciendo un sorteo en Instagram solamente para Venezuela Los premios van a ser para el primer ganador dos Nutellas, dos audífonos y uno de estos aparatitos que no sé ni siquiera cómo se llama Puedes conectar que sí, dos audífonos en un teléfono o en cualquier aparato electrónico Yo lo veo muy útil y pues para el segundo lugar simplemente una Nutella grande En el primer lugar es una Nutella grande y una chiquita, para que quede todo aclarado Si quieres participar todavía tienes chance hasta el 22 de diciembre Y aquí abajo te voy a dejar el link directo para que simplemente vayas, lo cliques, leas los requisitos y ya puedas participar Ahora sí vamos con el tema de hoy, sé que sonará gracioso o tonto incluso Pero durante este mes he adquirido muchas cosas Entonces me da mucha ilusión mostrárselas y la mayoría son regalos que me hicieron Y bueno, les voy a mostrar mis adquisiciones del mes de noviembre Sí, porque capaz haga uno para el mes de diciembre No sé, si les gusta, si les parece divertido Como pueden ver, sé que no lo mencioné mucho porque estaba muy enfocada en todo el resto Pues hizo un fondo y es súper bonito, ¿qué les parece? Ok, aquí van los dos primeros, son de Junji Ito Particularmente Junji Ito es un autor de terror que me gusta bastante Y quedé encantada con estos mangas Obviamente ya los había leído antes por internet Pero tenerlos en físico es como que... wow Ya va, saluda Hola Ya apareciste en un video Yo me pregunto por qué la gente aquí en Irlanda tiene como una bola de esta que le ponen a los presos en un grillete Pero tiene como un grillete pegado al culo y camina como con una caligüeva Ese fue Karim, perdí el hilo de lo que estaba diciendo Como les estaba comentando, estos mangas ya los había leído antes Pero siempre da como el gustito tenerlos en físico Y este en particular es mi favorito de Junji Ito Porque es con gatos y no es ninguna historia aterradora Es muy gracioso porque yo pensé que era un manga de terror Esto, que iba a ser un manga de terror Pero no, resultó ser el día a día de Junji Ito Como es su relación con sus gatos Y pues lo amé Este es mi favorito He leído Uzumaki, he leído varios Pero este, esta es una obra de arte Miren, miren esto Aquí salen los gorditos así abrazándose Y de paso, en el centro del manga muestra fotos de sus gorditos Mostrando que en verdad ellos son así Ok, aquí tengo los mangas de Boku no Hero Este anime me encantó Pero el manga es todavía mucho, mucho mejor Aquí tengo el primer volumen que me gustó bastante En serio, es muy divertido este manga Se los recomiendo a todas las personas que No simplemente el manga sino el anime Que también demuestra todo muy bonito Los dibujos son preciosos también Y la historia en serio te atrapa El segundo volumen no lo he leído todavía Lo tengo aquí para leer Pero es que voy un poco lento Porque como están en inglés Los estoy leyendo lento pero seguro Ok, les traigo este monedero Súper, súper bonito Es súper cómodo de llevar en el bolso El material es súper suavecito El diseño es súper encantador Aquí tengo como bien escuchan un par de moneditas Cuando lo vi fue como que tienes que ser mío Pero no sé, en ese momento estaba como que No quiero gastar dinero y no me lo compré Otro día fue como que lo volví a ver Y fue como que, ¿sabes qué? Ven conmigo Este es el destino Y pues me lo quedé Devil Within 2 Antes lo estaba pasando lento Porque me daba muchísimo miedo Pero después fue como que, ¿saben qué? Voy a reventarle la cabeza a todos esos bichos Y bueno, ya no le tengo miedo al juego Me salió un descuento porque lo compré en Black Friday Y fue como, bueno, me lo compraron en Black Friday Este es un Milky Estos nunca los he probado en mi vida No pienso abrir este Porque fue un regalo de una amiga llamada Yuri-chan Y pues me lo regaló y estoy muy feliz Pero según lo que ella me dijo es que estos saben a leche Entonces, nada En algún momento, en el debido momento lo abriré Pero no pienso hacer loritas porque me da demasiada cosita A no ser que un día de estos haga un video de comiendo dulces japoneses Capaz me atreva a abrirlo pero mi corazón se romperá Es demasiado bonita la caja Es demasiado estética Me gusta, me gusta, me gusta A pesar de un día si me los como La caja la mantendría guardada en un rincón Porque es muy bonita Es muy bonita Están estos Que son coalitas Son muy, muy ricos Son de fresa Esta me habían regalado dos cajitas Y pues una de estas cajitas Si la abrí Realmente tienen forma de coalitas Son galletas Y adentro están rellenas de fresa Pockis También tenía dos cajas Posiblemente me los coma en un video Si compro más dulces Ahora ese sacrificio lo juro Esta cucharilla Miren el detalle que tienen en medio Que es un pececito Estas cucharitas son para el ramen Y supongo que para otras comidas Pero es una cucharilla japonesa Es muy delicada No sé qué material es este Pero estoy segura que si lo tiro al piso Esto se va a romper Y eso me vino acompañado De unos palillos japoneses Que tienen unas figuritas de rosas Muy bonitas Y estas sí que no se van a romper Si las tiro Esta es mi taza del principito Quedé fascinada con esta tacita Adentro tiene un dibujo muy bonito Como pueden observar El principito Como no sé si todo el mundo sabe Pero la mayoría de las personitas lo saben Es mi libro favorito Es un libro que me marcó Que sigo leyendo y releyendo Y me encanta Y esta taza me vino con este blog de notas Que está en francés Y pues los dibujos son muy bonitos Tanto en el interno del cuaderno Como en el externo Me encantan Supongo que aquí escribiré recetas No sé Siempre aquí hice algún cuaderno o libro Para escribir recetas Así que me parece bastante oportuno Tengo algo Que es súper bonito Es un infusor de té De gatito Ya les muestro Es muy bonito Es súper blandito Y como ven Pues se abre Aquí se coloca el té Se vuelve a cerrar Y pues en una taza Con agua caliente Colocan al gatito Y ahí se queda Tan sencillo que es Y miren los gotitos Súper bonitos Estos tienen Y siempre quise uno de estos Pero no me imaginé Que habría uno de gatito Siempre el que veía por ahí Es el de una plantita Me parecía súper bonito Pero este me dejó encantada El siguiente es un bolígrafo De Totoro Es súper súper cuchi Está agarrando La máscara del sin rostro Como están viendo ahí Es punta fina Pero no me fío mucho Son de este tipo de bolígrafos Que te dan como una mala espina Porque piensas que te van a manchar O van a manchar Todo lo que está a tu alrededor Pues este bolígrafo Es ese tipo de bolígrafo Y de paso Aquí en el costado Dice Totoro Y me encanta Me encantaría tener también Muchas más cosas de Totoro Otra cosa de Totoro Es una billetera La billetera que tenía antes Pues sobrevivió Durante unos largos Cuatro años Y pues no le funcionaba Este cierre Un peluche de un gatito No sé muy bien Qué voy a hacer con esto O por qué es cuadrado Pero es algo súper suavecito Y es súper rico La textura Es súper súper rica Y me parece muy bonito También fue un regalo Yo no sé qué voy a hacer con esto Pero me parece súper bonito Para decorar Y es súper cómodo Y de paso Es como que antiestrés Si se dan cuenta No está mal Compré Estos lentes Son bastante bonitos Siempre quito unos lentes así No se parecen Ni lo más mínimo A los que uso ahorita de vista Pero capaz utilice este molde Porque me gusta Me gustan bastante Así es como quedan Son bastante grandes para mi cara Ahora que me doy cuenta A partir de este momento Solamente van a ver Prendas de ropa Porque sí No solamente tengo mariqueritas También tengo Tengo mariqueritas Pero en la ropa Aquí tengo Una camisa Repleta de gatitos Por todas partes Van a estar viendo ahorita Algunas imágenes mías De cómo me queda la camisa Esta talla es XS Imagínense Quería que sí Una M Pero me queda súper grande Me puso una S Y me queda súper grande Entonces tuve que escoger Una XS Cómo no La camisa que estoy usando ahorita Que también voy a mostrarles Mejor cómo me queda También fue un regalo Sí La mayoría de las cosas Que tengo son de gatos No sé qué Un pijama súper bonito Miren Es un monstruico También están los pantalones Y son súper bonitos Miren estos monstruicos Con eso no pasó frío Porque la tela Es demasiado gruesa Es demasiado gruesa Y súper rica Estas medias de puchín Muy muy bonitas Estas también de puchín De sirenita Son súper cuchis Y Cómo no Los últimos de puchín Que son un unicornio Por dios Estas medias me encantan Estas son mis favoritas Son muy bonitas Y bueno chicos Esas fueron todas las cositas Que tengo Les mostré Absolutamente todas Y si se me pasó una Pues disculpen Pero Supongo que eran cosas mínimas Para no recordarme Estoy muy feliz De tener cada una De estas cosas Antes de que ustedes Me maten a mí Ya voy a matarlos Ustedes Eh No 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 lo malinterpreten Vamos a saludarlos Con la Death Note Aquí está la famosa Death Note Yay Hace tiempo no aparecías Cuando nada ¿Dónde estabas? Un saludo a Giovanni Diego Alexander Perez Treviso Diego Parsón Y Yeji Memes A todos ustedes Muchas gracias Por ver mis videos Y recuerden que Mis redes sociales Se encuentran aquí abajo En la descripción Para que ustedes vayan Y me sigan Los quiero mucho chicos Mimitos Adiós